Después de que el gobierno de China tomara la decisión de flexibilizar sus restricciones para cortar la cadena de contagios de COVID-19 entre su población por el descenso de casos positivos, la Organización Mundial de la Salud celebró esta actualización de autoridades en dicho país bajo su política de cero COVID. En conferencia de prensa, Michael Ryan, director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, señaló que la organización celebró el ver que China estaba ajustando sus restricciones estratégicas actuales al enfrentar el virus SARS-CoV-2, afirmando que es realmente importante que los gobiernos escuchen a su pueblo cuando este sufre. Cabe recordar que en semanas pasadas estallaron manifestaciones y protestas por la población china en varias ciudades de dicho país en contra de las severas restricciones por el coronavirus, las cuales tuvieron duración de largos periodos. Dichas protestas son vistas como la mayor oposición en décadas al gobierno partido comunista. El director de Emergencias de la OMS agregó que usar vacunas de ARN mensajero importadas, como las fabricadas por BioNTech, Pfizer y Moderna, sería una opción sólida para que China aumente sus coberturas de inmunización. Las vacunas caseras de China han demostrado ser menos efectivas y los científicos afirman que es probable que cualquier protección que proporcionaron se haya desvanecido con la aparición de la variante Omicron. La decisión de qué vacunas usar son elecciones que los gobiernos soberanos deben tomar en función del mejor beneficio para su población, declaró Ryan. Añadió que las estrategias futuras deberían equilibrar el control del virus con las vidas, los medios de subsistencia y el bienestar y los derechos humanos de las personas en China. ¡Suscríbete!